Hola Carolina, ¿cómo estás tú Rafael? ¿Cómo están todos ustedes que nos están viendo en este momento? Queremos hacerle una mega invitación. Especialmente a todos los chilenos que están repartidos por el mundo. Para ustedes también, todos los amigos extranjeros de diferentes países que nos acompañan para que vivan también nuestra gran gala de este gran festival. Así es, van a poder ver los 100 metros de alfombra roja, una noche increíble, llena de solidaridad y también de glamour a través de nuestros medios digitales, que estén súper súper bien. Así es, veanlo a través de la página de YouTube, de Televisión y también a través del canal histórico. Los esperamos, no se lo pierdan. Chao, nos vemos.